A ver, todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo ¡Vamos, vamos! ¡Venga! Oye, guachinado ¿Qué cosa, Tony? Y es cierto que así le pega ¡Venga, le pega, vega! 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 ¡Venga, un saludo, Juana! ¡Venga, un saludo! ¡Agentina! ¡Y Nueva York! ¡Venga, un saludo, Juana! ¡Venga, un saludo, Juana! ¡Venga, un saludo! ¡Venga, un saludo, Juana! ¡Venga, un saludo! ¡Venga, un saludo, Juana! ¡Venga, un saludo! Y este es un saludo para todos los solideros del mundo ¡No te duermas, conejo! Y este es un saludo para todos los solideros del mundo Para ver a todos